Se nos fue el amor El ángel voló Para otro río Ya no hay más dolor Ya no hay más rencor Solo te veo el olvido Será que el tedio nos lo consumió Y nos abrazó el terror De la somedad y el río En los dos besos se secó ¿Cómo explicar el hecho al corazón? ¿Cómo explicarle aquello que lo hizo volar Y hoy lo determina y el suelo lo aterriza Y esperar en bajo una señal Que no se da fuerza para continuar con esa despedida Márcanos la estima Y en esto se nos va la vida Oh, 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 oh Se nos va la vida Oh, oh, oh Se te va la vida Oh, oh, oh Sobre todo se me va la vida ¿Qué no sucedió? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué este fuego quema? ¿Dónde se extinguió? ¿Qué lluvia por el tiempo? Que a lluvia empapó Con el tiempo Música ¿Qué la ausencia? Será ¿Qué nos dejamos derrotar? La rutina y la cadencia La presencia cotidiana es la vida, que nos comprime y nos obliga Cómo explicar el hecho al corazón, cómo explicar aquello que lo hizo volar Y hoy lo determina, el suelo lo aterriza Y esperará en vano una señal, que nos dé la fuerza para continuar con esa despedida Larga y nos lastima, y se nos va la vida Y se nos va la vida Y se te va la vida Y sobre todo, se me va la vida ¿Cómo explicarle el hecho al corazón, cómo explicar aquello que lo hizo volar Y hoy lo determina, y el suelo lo aterriza Y espera en vano una señal, que nos dé la fuerza para continuar con esa despedida Larga y nos lastima, y en esto se nos va la vida Y se nos va la vida Y se te va la vida Y se me va la vida Y se nos va la vida Y se te va la vida Y sobre todo, se me va la vida Y se me va la vida Y se nos va la vida Y se nos va la vida Y se nos va la vida